He iniciado Muy buenas cracks Bienvenido, bienvenuti a la flechita al cuadrato Cuando inicie, avisa Ya, ya le he iniciado Ojo, ojo Que va más fluido, que va más fluido Que va más fluido, que va más Va más fluido, va más fluido Espérate, a ver si me... Es que no carba, que no me sale el directo A mí... Va más fluido, eso parece al menos No me sale el directo Espera, no... Va más fluido, vamos progresando Vamos progresando Y se ve a buena calidad, deduzco, ¿no? ¿Eh? Ah, bueno, sí Me espero a que te salga el directo Me espero a que te salga el directo Pero va más fluido, ¿eh? Se ve mejor Hombre, va dando tirones Estás en el de Ignacio San Agustín Sí Pero has cambiado el código de misión Sí Lo estoy retransmitiendo Ahora mismo me sale que estoy retransmitiendo No sale ningún error YouTube dice nanay No dice nada, no dice nada YouTube No me salta ningún aviso Ni nada por el estilo esta vez Vale Si no te sale te lo envío Envíamelo, envíamelo A ver cómo te lo envío Ah, no, mira Ya me ha salido, ya me ha salido el error Ya me ha salido YouTube no recibe suficiente vídeo Para garantizar una emisión fluida Ya me ha salido Pero envíame el vídeo igualmente A ver cómo te lo envío, tío ¿Cómo te lo puedo enviar? Por WhatsApp no puedes Es que no tengo WhatsApp instalado en el este Compartir Y como Es que no puedo No puedo Y De aquí voy a ver si A ver si a mí me sale Sí me sale Que estoy en directo Sí me sale el directo Mira a ver Mira a ver ¿En el móvil? Sí A ver, se ve bien Se ve con buena calidad A mí no Y De aquí voy a ver Envíamelo, porfa Voy A ver si a mí me sale Joder Sí me sale Que estoy en directo Sí me sale el directo Mira a ver ¿En el móvil? Sí Eso te escucha Vale, ahí te lo envío Se ve bien Lo malo es que va A ver, se ve bien Se ve con buena calidad Vamos fluido Eso parece al menos Va como el culo de mi abuela No me sale el directo Espera No Vamos fluido Vamos progresando Vamos progresando Y se ve a buena calidad De duco, ¿no? Lo he puesto en Lo he puesto en 720 Y se ve muy bien El mío está en En 1080 Se ve Se ve aceptable Lo está viendo, ¿no? Va muy bien, ¿eh? Sí Pero lo está viendo, ¿no? Sí, sí Sigue dando tirones Como ves, pero No, no Ahora mismo me sale el mapa Vamos progresando Vamos progresando Ponlo para atrás Ponlo para atrás Que me pongo a conducir Ponlo mucho para atrás Casi al principio Lo has echado para atrás Está en ello Me ha salido un grano, tío En la napia Vamos a fluido Vamos a... Y se ha quedado Espera Hombre Tres reproducciones Simultáneas Vamos progresando Vale Pero ves que va, ¿no? Sí, va un poco la... Pero mejor Mejor que antes Cuando inicie el servicio Vale Pues entonces Ahora que habría que hacer ¿Eh? Pues no... No sé Que habría que hacer La verdad Espera Hasta el... Mira Es que En el vídeo pone Ir sin lag Y yo pongo Vamos Y poner todos los ajustes Y va Un poco Vale, espera Voy a quitar el directo, ¿vale? Vale Gracias.